Preparatoria José Martí, espacio de investigación y acción donde la juventud construye la comunidad con la que sueña. En la preparatoria José Martí, 16 profesores especializados forman y acompañan una divertida experiencia centrada en el joven y su contexto. La preparatoria anuncia sus inscripciones para el ciclo 2019-2020. Requisitos, comprobante de estudios de secundaria y acta de nacimiento. Dale a su ciclo la oportunidad de conocer y crecer humana, espiritual, artística, económica e intelectualmente. Preparatoria Comunitaria José Martí, te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!